Bienvenidos a mi cocina mexicana, hoy vamos a estar preparando este riquísimo arroz chino con camarones y pollo. Te invito a quedarte hasta el final del video para que veas la receta completa. Aquí ya tengo mi aceite caliente y voy a estar agregando 2 tazas y media de arroz. Aquí voy a esperar un poco a que se sofríe el arroz sin dejar de mover y enseguida estaré agregando 5 tazas de agua porque estoy ocupando 2 tazas y media de arroz. Recuerden que por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. A este arroz no le vamos a agregar nada de sal porque más adelante vamos a estarle agregando salsa de soya que ya trae sal. Aquí lo vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos y lo vamos a dejar bien tapadito. Aquí el arroz ya está listo y lo voy a dejar así destapado para que le dé el aire o también lo puedes pasar a un contenedor de plástico para que se enfríe más rápido. En aceite caliente voy a estar agregando 1 cucharada de ajo picado y 3 cucharadas de cebolla picada y voy a sofreír. Cuando la cebolla y el ajo ya tomaron un color doradito voy a estarle colocando una pechuga de pollo lavada y cortada en cubitos pequeños y también le vamos a estar poniendo un poco de sal. Una vez ya cocinada la vamos a retirar. En el mismo sartén vamos a agregar nuevamente un poco de aceite, 2 cucharadas de cebolla, 1 cucharada de ajo y vamos a sofreír. En seguida estaré agregando 2 libras de camarón, aquel que yo compré es el que ya viene precocido así es que solamente lo voy a dejar a que se cocine por 8 minutos y también vamos a estarle poniendo un poco de sal. Los camarones ya están listos, ya dejé que absorbiera muy bien el agua que sueltan, ahora los vamos a retirar. Voy a cocinar 2 huevos porque también se lo vamos a agregar a nuestro arroz. También pueden agregar 3 o 4 huevos dependiendo el gusto de ustedes. Por último voy a estar colocando un poco de aceite y estaré agregando 3 zanahorias cortadas, una lata de chícharos que también trae un poco de zanahoria, una taza de cebolla cambray y voy a revolver unos segundos para enseguida estarle agregando todos los ingredientes que acabamos de cocinar. Ahora vamos a agregar un tercio de salsa de soya al arroz y también vamos a colocar los camarones y el pollo que ya tenemos cocinados. ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a apagar a la estufa, el arroz ya quedó listo, como pueden ver se mira muy delicioso y huele muy rico además! Ahora sí vamos a servir. Bueno pues aquí les muestro cómo nos ha quedado este delicioso arroz chino con camarones y pollo. Espero ya esta receta haya sido de su agrado ya que se las comparto con mucho gusto. muchísimas gracias por ver mis recetas y también muchas gracias por estar suscritos a mi canal nos vemos en un próximo vídeo con una nueva receta hasta luego